¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero ahí? ¿Dónde vas? ¡Pero! ¡Jos! 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 Va, mantenim-li d'aquí ja, eh! ¡Va! A ver, d'acus amunt, d'acus amunt de pil required Una granja darrere A ver, cortes, preparados, cortes, amunt. Todos los preparados, todos los amunt. Paula, preparada, Paula, amunt. Todos los preparados, todos los preparados, todos los preparados. Paula, även para mí. Va, 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 un caverza, otra área. Vinga, Diana, para temas que va. Vinga, Toby, acontadores, pulso, pecan. Vinga, Toby, un caverna. Vale, bien, ara, ven, ma, a ver, bien. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!